Ay no, descansé bien a gusto después de todo el veneno que tiré ayer, ay no, y aquellos siguieron a agarrar buen rato, todavía siguieron con la legata Pues quedaron en Queñamá, para ir a las compras ahora otra vez, ay no, me ando portando muy bien, porque ocupo que me compren una faja colombiana, esto de la encerrona, ay no, ya me salieron dos lonjas Me recuerdo caminando, por las calles de los barrios, siendo señalado, andar todo tatuado no trabaja y es un vago, que hubo el estén de los éxitos del cártel de Santa ALB compa Oye, mijita, no seas ocurrente, como que te estás saliendo lonjas, no seas simple en el cuerpecito de carne seca que tienes, mira, si pareció la mojada Y la cálmate ñapa, no me subestime, porque ya ando ahorrando, para ponerme un cuerpazo perrón, es más, te invito, voy a hacer una cundina Bueno, dije Calillita, ¿no está tu mamá? Ay compadre, ¿no está mi comadre? O no tiene pomada, palo rosado, ay va saliendo de la casa mi novio, el que le dije que estaba en el bote Vean nomás como me dejó los pelos compadre, ay no, me puso un carrión de los buenísimos, ay ahorita vengo para que me platiquen lo de la cundina Voy a ponerme los tubos en la cabeza, vean nomás la cabeza que traigo de loca Ay no, que asco el pelero Ay comadre, que buena es, ahora para cantabuela le pegaron, ya, que feliz viene, que contento, ahorita va a venir de buen pelo Oye mi niña, a ver, ¿cómo va a estar el rollo con la cundina? Ay como era ocurrente, que buena para los negocios, es que ocupo comprar una vaquita paría que me venden A ver, dime, ¿cómo va a estar el rollo? Ay apá, ahora quiero que me digan, la viejona de los negocios Ay mi niña que alivia nada, ay no, si yo sabía, desde que le llevaba a la junta del Medicaid, todas las plebes me decían Ay va a ser bien buena para las ventas, esa chamaca es bien adelantada, o sea, aparte venenosa, ve nomás que buena Ay no, no como la Shadani que hiciera yo nomás por el WTF, mandándole los packs al calambre Ay ama, yo estoy tan en sana paz, a mí no me meten en sus temas, por favor Y calía, ya me estás llenando el buche de piedritas, por favor, si no te calmas, no respondo ama Ay que bromista la mierda, mi hijita, mi hijita, ay no vale más que te calmes Porque así como soy de buena para los negocios, así soy de buena para tirar ráfaga de puñetes Así que vente para acá, y ahorita te pongo pinta, verás, ya sabes Ya, ya, ya llegó su enamorado, el que les arranca el sueño, vamos, ay que paso con mis princesas del que hubo el esquén Porque se andan agarrando, hombre, puro amor y paz, me acabo de fumar de la que acá Ay, Padre Santo, lo siento las orejas, mi choforo, que tranza, pa Ay, ya llegó la luz de mi sendero, el brillo de mis ojos, pásale pa acá, solito de buen corazón ¿Qué le pasa, ñapa? Como que le truena algo cuando mira el calambre Ándale pues, mi hijita, sosiegate y síguele con el tema de la cundina, cómo va a ser el rollo Ay, no, a mí me conviene porque pues ando ahorrando pa' levantármela en alguerri Ay, yo también entro a la cundina, ya me miré montando la potra bronca esa Vamos, ay, me parece magnífica la idea, mira, con ese ahorro Compro una maleta, la aviento pa'l otro lado Con eso compro dos maletas, las aviento pa'l otro lado Y con eso armo una cuadrilla y vamos, ay, se alivianó el calambre Hello, ya llegué, ay, no, yo también ocupo ese ahorro Porque ocupo pagar la financiera, me quiero tatuar la ceja Y pues, ay, nomás que salga por unas cosillas que ocupo pagar Pero ya con esto, superarte la cara tan fiera que tienes deberías Ay, a ver, órdenes en la sala, por favor Justa atención, please Mira, voy a pensar explicar todo lo de la cundina Por favor, no quiero que van a estar hablando Y calambre, apaga eso, huele a basura quemada Ay, supieran que les voy a pegar un trozadón financiero a todos Ese ahorro, nomás voy a cobrar el uno Y a este guacho, me voy a oír Me voy a oír con el calambre Aunque no quieran, me lo voy a robar Cholón, vas a ser mío, prepárate Ya estás hablando entre dientes, pues, ¿qué estás diciendo? Shh, no te metas, ayerápate, maldilón Ya pues, calmados Ahí les cuento cómo me fue con el business Ja, sí, no te metas